Hola a todos soy Pablo de Arbiria Carril hoy tampoco estamos en la tienda estamos en el campo vamos a hacer un rececho hoy de corzo bueno vamos a intentar a ver si tenemos suerte y hoy os traigo un térmico de la gama de la marca Nike Pearl que es el modelo el escope 35 pro que la verdad quiero probarle para ver qué tal funciona ya que estas cosas hay que probarlas en el campo como dios manda la verdad es que pintan muy bien el aparato tiene una está probándose un poco por encima antes de llegar y tiene unas nitidez y una claridad impresionante y vamos a hacer una un rececho espera ahora en un ratillo vamos a probarle a ver qué tal funciona a ver qué tal capta señala a una distancia larga ya que la campana que tiene este aparato es de 35 por lo tanto la captación tiene que ser espléndida y contaros que es un aparato muy sencillo con un sistema de botones simple no tiene mucho menú y tiene mucho mucha función y el que en realidad lo que uno busca cuando va a cazar es algo sencillo que no haya que enredar mucho así que nada veamos vamos a ver si podemos ver algún corzo o algún cochino y ya os voy contando vale saludos bueno chicos podemos acabar el rececho el rececho espera como así llamarlo no vio suerte pero el aparato me ha gustado muchísimo no vio suerte porque me han aparecido los lobos entonces no he podido ver nada más en la zona seguramente ya no hay nada habiendo lobo ya es complicado entre tanto cochino como un esfuerzo los he podido grabar que os lo enseñaré las imágenes para que veáis cómo se ve la nitidez que se ve y gracias a él he visto gracias al aparato si no no me hubiera dado ni cuenta saludo chicos gracias a él